Pero qué bueno que no hay tapados. ¿Y el voto migrante cómo queda, presidente? Pues hay que procurar facilitar para que nuestros paisanos puedan votar. Y también, si hay candidatos que puedan postularse, tienen derecho a abrir todos los procesos. Nada más que los que tienen una función pública, pues que sólo hagan su labor de darse a conocer porque en política se requieren las tres P, paciencia, prudencia y presencia. Pero que la presencia sea después de que hayan terminado ya su trabajo, en el tiempo que les quede libre. Nada más eso. Y lo otro, pero esto aplica a todos, que se respeten. Porque también el que actúa con groserías, ese sí, como diría el finado don Fidel, ese sí nos sale en la foto. Queremos que se respeten.